Bueno, hoy vamos a hacer esta encuadernación que es un poquitín más difícil, pero más bonita. Se llama Kanchi. ¿Me acompañas a la mesa? Kanchi. Bueno, soy Albert. Muchas gracias por pasaros por mi canal y os recuerdo que estamos trabajando sobre un kit de encuadernación japonesa de Ana Mirabet. Este kit, no lo dije en el vídeo pasado, pero cuesta alrededor de los 20 euros y nos viene un montón de información sobre cómo hacer la encuadernación japonesa. Es verdad que os comenté la semana pasada también que hay un pequeño error, pero que se puede solventar y que no es algo que concluya el kit como un mal producto. Al contrario, ya os dije que os lo recomendaba, pero vamos al trabajo y hoy nos vamos a hacer una encuadernación que se llama, tal y como os he dicho en la presentación, Kanchi. Por tanto, voy a coger una de esas plantillas, precisamente la que veis ahora en la pantalla, que pone Kanchi. Y vamos a hacer este bonito cosido. Bueno, pues en esta ocasión ya he gastado el papel que te viene en el kit y por tanto me toca recortar. En este momento estoy haciendo la portada y la contraportada y me están midiendo 15 centímetros por 21. Es decir, es un folio dividido por la mitad, lo digo porque cuando vayamos a recortar el papel, que en este caso va a ser folio DIN A4 normal y corriente, tenemos que recortarlo por la mitad y tendremos que hacer ese 21 de largo por 15 de ancho. Y ya tendremos nuestro papel preparado. Estoy escogiendo la cara que me va a ir bien para esa portada y contraportada. Y voy a recortar unos cuantos papeles más. Ya os he comentado hace un momento que estoy utilizando papel DIN A4 para hacer la libreta, en este caso con este cosido llamado Kanchi, encuadernación japonesa. Y yo creo que, si queréis, una cosa que no comenté en el vídeo anterior es que vosotros y vosotras podéis hacer el grueso que queráis. La libreta evidentemente queda mucho más vistosa y más útil, sobre todo, si hacemos una libreta de 100 hojas, por ejemplo. Entonces, lo que tendremos que hacer cuando agujereemos es hacerlo en varias veces. No lo vamos a poder hacer en una sola pasada. Os recuerdo que es muy importante sujetar bien esa plantilla que nos viene en el kit, que en este caso es la Kanchi. Es importante sujetarla bien porque necesitamos que quede esa encuadernación perfecta, que no se nos mueva el papel y, por tanto, por eso sujeto con esas pinzas la plantilla a mi libreta. En el vídeo anterior hicimos la encuadernación japonesa Yotsume Tōji y esa encuadernación del vídeo anterior se componía de cuatro agujeros. En esta encuadernación de hoy, que es la Kanchi, si os fijáis, tenemos dos agujeros más en cada extremo de la libreta. Fijaros que en el agujero 1 tenemos un nuevo agujero que le voy a llamar el agujero 1A y en el punto, en el agujero número 4, tenemos más al extremo, otro agujero y más también al extremo del lomo, otro agujero, decía, que le llamaré 4A. Por tanto, en esta encuadernación vamos a tener seis agujeritos. Bueno, fijaros que os estoy enseñando esos seis agujeritos, este uno y este otro que os estoy marcando son los agujeritos 1A y 4A nuevos en esta encuadernación. Una vez ya hemos hecho los agujeritos, volvemos a hacer lo que hicimos en la primera encuadernación, en el vídeo número 1, y abrimos nuestra libreta por la mitad, más o menos. Ya os comenté en el primer vídeo también que era imprescindible que lo vierais, por eso os lo he dejado enlazado al principio del vídeo, pero os lo vuelvo a dejar enlazado aquí, porque esta encuadernación que vais a ver ahora es una encuadernación que le sigue a la primera, por tanto es imprescindible conocer los primeros pasos, aunque es verdad que aquí los vamos a volver a ver. Entonces, recordar que el hilo media o la cantidad de hilo que necesitamos para encuadernar es siete veces la medida del lomo. Por tanto, para empezar con esta encuadernación, volvemos a ir al agujero número 3, con la libreta abierta, y lo pasamos hacia adelante, por la parte superior, y volvemos a pasarlo por el mismo agujerito, pero ahora por la parte inferior, de forma que el hilo se vea o sea visible por el lomo de la libreta. Es muy importante, y os lo recuerdo, que en los primeros pasos debemos tensar el máximo posible el hilo, pero cuidado ahí, porque tenemos que tensar bien, pero sin que se nos escurra el cabo que tenemos en el medio de la libreta que vamos a necesitar para hacer el nudo final. Nos vamos al agujero número 2, y vamos de arriba hacia abajo, y volvemos a pasar otra vez por el número 2, pero pasando por la parte exterior del lomo. Repito que es muy importante tensar bien el hilo, haciendo esa fuerza, la necesaria solamente para tensarlo, pero sin romper nada, y nos vamos a dirigir hacia el agujero número 1, que pasaremos de abajo para arriba, tal y como estáis viendo en pantalla, pasamos todo el hilo, y fijaros que volveremos a pasar, damos la vuelta por la parte exterior del lomo, volveremos a pasar por ese agujero número 1, de forma que el hilo quede por, o pase por la parte exterior, tal y como os decía, de ese lomo. Fijaros que me cercioro de que el hilo quede completamente tenso, porque es bonito que se vea tenso, y todo completamente alineado. A continuación voy a pasar una vez más la aguja desde abajo hacia arriba, otra vez por ese agujero número 1, de forma que el hilo pase en este caso, o en este punto, por el canto superior de la libreta, tal y como estáis viendo ahora. ¡Qué maravilla de cosido! De verdad que estoy disfrutando mucho, y espero que vosotros y vosotras disfrutéis tanto como yo. Vamos ahora a empezar la variación en este cosido. Vamos a pasar la aguja desde arriba hacia abajo, pero por el agujero 1A, ese que tenemos al extremo máximo de la libreta, y lo volvemos a pasar desde arriba hacia abajo, otra vez por el agujero 1A, aquí me veis que estoy tensando y mirando que todo quede tensado. Tal y como os decía, volvemos a pasar la aguja desde arriba hacia abajo, por el mismo agujero, de forma que el hilo pase otra vez por la parte exterior del lomo, tal y como veis, y tenso completamente. Voy a enhebrar la aguja porque se me fue el hilo de tanto tensar. Tengo que volver a pasar ese hilo por ese mismo agujero, por el agujero 1A, que le hemos dado ese nombre, pero en ese caso ahora el hilo nos va a pasar por el canto superior de la libreta. Fijaros que voy tensando tranquilamente, me cojo mi tiempo, y ahí tiene que quedar de esa forma. Estoy en la parte de abajo, porque ahora voy a pasar el hilo por el agujero número 1, pero desde abajo hacia arriba para tener el dibujo completo. A continuación nos vamos al siguiente agujero, el número 2, y pasamos el hilo de arriba hacia abajo, porque necesitamos ahí que nos quede esa línea recta, y es muy importante a la hora de hacer los agujeros de tener una plantilla bien hecha, porque si ahí la plantilla no está bien hecha, no se vería esa línea recta, y la verdad que quedaría un poquitín feo. Y luego nos vamos desde abajo hacia arriba, por el agujero número 3, pasamos el agujero número 3, y luego desde arriba hacia abajo, tal y como veis ahora, vais a ver a continuación, voy tensando, y pasamos por el agujero número 4, de arriba hacia abajo. A continuación volvemos a pasar el hilo por ese agujero, por el agujero número 4, de abajo hacia arriba, y fijaros que volvemos a pasar por ese agujero de forma que el hilo pase por el exterior del lomo, pasamos de arriba hacia abajo, y así es como nos va a quedar que el hilo se vea por esa parte del lomo, y volvemos a pasar por ese mismo agujero, pero ahora nos tiene que quedar, el hilo tiene que pasar por la parte, por el canto superior de la libreta. Os recuerdo nuevamente la importancia de tensar bien el hilo. Vamos a hacer ahora otra vez esa variación que da el nombre a esa encuadernación, y tenemos que pasar por el agujero 4A, desde abajo hacia arriba, y volvemos a pasar por ese mismo agujero, otra vez de abajo hacia arriba, pero dejando que el hilo se vea por la parte exterior del lomo. y para rematar ese acabado, ese dibujo, vamos a pasar otra vez el hilo, ahora por la parte de abajo, perdón, hacia arriba, pero haciendo que el hilo pase por el canto inferior de la libreta, y de esa forma tenemos ese dibujito. Ahora, para terminar con el dibujo, volvemos al agujerito número 4, y lo hacemos de arriba hacia abajo, porque es precisamente abajo donde queda esa línea, nos falta esa línea recta, ahora estoy buscando el centro, porque me tengo que ir al agujero número 3, pero hasta que la aguja pase por el centro, y se encuentre con ese cabo inicial, y sacamos la aguja, y hacemos ese nudo. No tenemos que tensar muy fuerte, porque ya si hemos tensado, hablo del nudo, no tenemos que tensarlo muy fuerte, porque si hemos tensado durante todo el proceso, veremos que queda muy, muy fuerte. Y aquí tenemos este bonito cosido, espero que os haya gustado, es el cosido número 2 de esta serie, ya tenemos ahí el yotsume toji y el kanji, y espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por pasaros por mi canal, y aquí os dejo de cerca estos dos cosidos, uno lo hicimos la semanita pasada, y hoy hemos hecho este cosido kanji, que es la evolución del primero, un poquitín más complicado, pero más bonito. Pues nada, muchas gracias, y nos vemos en nuestro próximo vídeo.